Vienen desde el llano, de otro siglo y de otro sol Lento en su canto, origen culto y sin vio Ahí vienen las cuatro voces, dueñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Ahí vienen las cuatro voces, dueñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Llano, tierra de mi amor, llano, aire libre soy, llano Como el agua voy, llano, juego de pasión Cuentan los testigos y que es un iris sin color Recian las entrañas de los turbios y sabros Ahí vienen las cuatro voces, dueñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Ahí vienen las cuatro voces, dueñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Llano, tierra de mi amor, llano, aire libre soy, llano Como el agua voy, llano, juego de pasión Llano, tierra de mi amor